Más de mil santandereanos no podrán dormir esta noche en sus casas por culpa del invierno. Según las autoridades del departamento, por lo menos 200 viviendas destruidas de un fuerte aguacero que durante nueve horas cayó sobre los municipios de Lebrija, Piedecuesta, Bucaramanga y Girón. El reporte agrega que una persona murió ahogada y que por lo menos 15 mil se encuentran afectadas por esta ola invernal. Mientras miles de colombianos dormían, los santandereanos se enfrentaban a una grave emergencia provocada por el invierno. Imágenes como la de esta mujer se repetían en más de 30 barrios de Bucaramanga y Girón. El río empezó a subir a las 3 de la mañana y a las 4 de la mañana nos tocó empezar a desocupar más que todo la ribera. Según las autoridades se calcula que serían 15 mil los afectados por el torrencial aguacero. En el día de hoy pues almorzar, no vamos a almorzar, bregando a ver qué se saca, pero todo lo que hay no sirve nada. De acuerdo a la alcaldía de Bucaramanga hay por lo menos mil personas que no podrán pasar la noche en su casa, pues lo perdieron prácticamente todo. No sé dónde me voy a quedar porque es que la casa mía no es habitable, o sea yo no me puedo quedar allá. Las alcaldías de Bucaramanga y Girón dispondrán de ollas comunitarias para alimentar a los afectados y de varios albergues comunales. Tenemos previsto un salón de una iglesia pentecostal donde trataremos de ubicar aproximadamente 300 personas. En próximas horas se espera que los organismos de socorro comiencen a repartir las ayudas de mercados y ropa que están donando los santandereanos. Las autoridades y los afectados trabajan en la remoción de los escombros que dejó la avalancha del río de oro para evitar represamientos. Llegó la noche y los damnificados por esta terrible ola invernal tuvieron que empezar a buscar cualquier sitio para dormir. Improvisaron cambuches así fuera en las calles de la ciudad. Como la familia Martínez que quedó sin casa y con algunos enseres que tuvieron que acomodar en la vía pública. Dormir en la calle porque no tenemos esto, nos dijeron que se alojaran allá porque esto es una avalancha que salía y nosotros estamos aquí en la calle durmiendo. Otros ni siquiera pudieron armar un cambuche y tuvieron que dormir en las mesas de billar de un negocio nocturno. La verdad es que nosotros nunca habíamos pasado esto pero nosotros le pedimos a las entidades más cercanas del gobierno que nos colaboren por favor que estamos urgidos de vivienda por favor. En las vías que conducen a Girón se encontraban personas caminando con sus objetos personales buscando un refugio y otras que voluntariamente construían barricadas con sacos de arena para evitar nuevas inundaciones. El drama de los cintechos está reflejado en Doña Guillermina, una mujer de 85 años que quedó en la calle con su esposo enfermo pero que agradece la colaboración de las personas que le han dado comida. Muchísimo, muchísimo, alabado las horas del señor, démoslo.